La crisis se ha colado por la ventana del funcionario La crisis como Ricky ya ha salido del armario Una ventana abierta que lleva abierta más de tres años Por la que a los funcionarios nos pega murdos de gran tamaño Zapatero dice que la cosa no está mala, que crisis no hay La ventana me explique que demonios somos tres maestros del paipay Zapatero dice que la cosa no está mala, que crisis no hay Pues que alguien a mí me explique que demonios somos tres maestros del paipay Antes si tú ibas al cine, comprabas péssimo y palomitas Ahora vas al mercadona y lo llevas todo de tu casita Antes cuando era domingo, comprabas dulces hechos a mano Ahora si llega el domingo, lo que te comes de marca sendado Ahora te diría el rasgo y dice que la cosa no está mala, que crisis no hay Pues que alguien a mí me explique que demonios somos tres maestros del paipay Pero aún todo dice que la cosa no está mala, que crisis no hay Pues que alguien a mí me explique que demonios somos tres maestros del paipay Si asistías a un concierto, oías el arpa haciendo arpegio Ahora tú has de conformarte con oír la flauta de los colegios Dice, la culpa de esta crisis, mire, no se la llevemos al funcionario Preguntemos a los bancos o a los que bajan nuestro salario Y al ateo dice que la cosa no está mala, que crisis no hay Pues que alguien a mí me explique que demonios somos tres maestros del paipay Vamos todos Muchas gracias Has salido de aquella manera, pero bueno